Ya antes de irnos a los comentarios nomás, una noticia de último momento que me llamó la atención y cómo empiezan a buscar opciones en la política de Estados Unidos para la presidencia o los posibles presidenciables. Al final, pues ahorita se sigue viendo una lucha entre Trump y Biden para ver si ellos dos primero que nada van a ser candidatos a la presidencia, pero empiezan a entrar otros personajes y ahora hasta La Roca. Dwayne Johnson, el actor llamado La Roca o así le decían, La Roca, dice que podría ser candidato a la presidencia en un futuro, aunque su prioridad ahorita es su familia y sus negocios y todo, pues como que sí le está interesando el tema de la política. Y el hecho de que los medios de Estados Unidos, incluso The Washington Post lo publicara, como La Roca quiere ser presidente, no sé qué, yo siento que hay como una necesidad de candidatos, como que hay una necesidad, porque dices, oye, son ya dos señores, pues ya bastante, bastante grandecitos, que aparte también han generado mucha polarización, sobre todo a partir de Trump, pero vamos, esa polarización pues ha generado muchos problemas para ese país. Yo creo que hay como una desesperación de los medios de decir, bueno, aquí hay otras opciones, ¿no? Como que búsquenle. Digo, ya se me hace muy exagerado lo de lo de que La Roca quiere ser presidente, pero digo, probablemente hasta capaz que hace mejor trabajo que estos dos. Pero bueno, así las cosas en el mundo internacional, vamos a estar en el tema internacional, vamos a estar en otros asuntos interesantes, ¿no? En otros temas importantes más adelante. Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en las noticias internacionales, me parece ahorita lo más volátil, lo más movido, ha sido tremendo. No nos da abasto, pues los reportes no los queremos hacer demasiado largos, sobre todo los de la mañana, porque creo que no acabaríamos nunca. Entonces lo estamos tratando de llevar a cinco o seis noticias por reporte, ¿no? Y así vamos a tratar de continuar. Lo que hicimos es individual, pero se me hacía como que era confuso para muchos de la comunidad, porque que un aviso no les llega, que el otro no sí, que no. Entonces, pues bueno, y lo hicimos de prueba tres días y regresamos a hacerlo, pero de cinco o seis noticias y al siguiente, pues otras cinco o seis noticias. Sí, porque si no, pues no acabamos. El tema de Haití está tremendo. Lo que viene para Haití es que es, pues alucinante, alucinante, porque por un lado, pues claramente se requiere que pongan orden, pero por otro lado, muchos haitianos no están de acuerdo, no les parece mucho que venga la ONU a poner orden. Entonces como que está esta discusión de quién es el que debería poner orden en ese país, pero al final, pues el caos ahí continúa. Saludos a Karen Krundi. Si sabemos, nuestro país hace mucho dejó de hacer pruebas y el cubrebocas no solo ha evitado contagio por COVID, también a otro tipo de infecciones virales. Saludos, Pepe, dice, y gracias por tu información. Gracias, Karen. Saludotes. Bueno, sí, es un tema que seguramente ayudó a que no se virilice. Yo siento verdad que habrá más conciencia en este tema y espero que pues sobre todas las personas o que tengan algún problema de salud o que digan, ¿sabes qué? Pues ahorita voy a estar mucho tiempo encerrado en esta zona, pues a lo mejor usarlo no va a ser ya tan excepcional. Antes era raro ver a alguien con cubrebocas. Ahora creo que va a ser ya como pues parte de la normalidad de que hay gente que lo va a querer seguir usando y está en todo su derecho, creo yo. Teresa, ¿cómo estás? Niño Rata, muy buenas. Saludos. Dice Laumon. Muy buenas, Laumon. Saludotes. Karen Cruz dice...